Las bolsas europeas han iniciado este mes de junio al alza. El selectivo español que ha llegado a perder incluso un punto porcentual durante la jornada ha subido un 0,2% al cierre de la sesión incluso ha cerrado en máximos del día por encima de los 9.000 puntos. Los parques del viejo continente se han animado tras una apertura alcista e inesperada en Wall Street. En el selectivo español han sido los títulos de ACCIONA los que más han subido más de dos puntos porcentuales después de conocerse que va a recibir más de 350 millones de euros por los sobrecostes del tranvía de Sydney. También han subido con ganas las acciones de Grifols más de un 2% después de que Morgan Stanley le haya dado un potencial alcista de más del 30%. Y en el lado opuesto han sido las acciones de Mediaset las que más han bajado hoy, más de un 2% después de que Goldman Sachs haya publicado un informe no muy favorable en el que aconsejan vender sus acciones. Todo esto en el inicio de una semana marcada por la reunión de este jueves del Banco Central Europeo y su posterior rueda de prensa de su presidente Mario Draghi. También el viernes muy atentos a Theresa May que dimitirá y por tanto se tendrá que conocer su nuevo sucesor y como telón de fondo la guerra comercial. Después de que el viernes Trump anunciara aranceles a México las caídas fueron generalizadas en los parques de todo el mundo y el IBEX 35 cerraba el mes de mayo con una caída del 6%. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com